Hola, soy el diácono Juan Manuel Hernández Rodríguez, de cuarto año de teología del Seminario Arquidiocesano de Monterrey. Los invito a escuchar el Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Este domingo, como bueno ya ustedes se dieron cuenta, estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta propiamente termina el tiempo de Navidad y da comienzo al corto periodo de tiempo ordinario previo a vivir la cuaresma. El Evangelio de hoy nos habla de un suceso en el cual, pues de alguna manera vemos reflejado nuestro bautismo. Como Jesús, libre de pecado, se bautiza, y al momento de recibir ese bautizo, nuestro Padre Celestial menciona las palabras, este es mi hijo muy amado en el cual me complazco. En esta frase, en esta palabra del Evangelio es donde quisiera citar o centrar la reflexión del día de hoy. Esas mismas palabras el Padre Eterno las dijo el día en que tú y yo fuimos bautizados, cuando por la acción de nuestro bautismo fuimos regenerados en el agua y formamos a ser, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, hermanos de Jesucristo y miembros de la Iglesia. Antiguamente, en los primeros siglos del cristianismo, los catecúmenos al momento de bautizarse entraban en una piscina. Entraban por un lado, se sumergían en ella, simbolizando la sepultura de Cristo, es decir que con Cristo éramos sepultados a nuestro pecado, se levantaban y salían por el otro lado de la piscina, ya regenerados, siendo hombres nuevos, con la resurrección de Jesús. El agua es un elemento importante en la vida, un elemento que pues nos habla de pureza, nos habla de limpieza y nos habla también de una transparencia. Por nuestro bautismo, nosotros estamos llamados a vivir plenamente nuestro compromiso con Dios de ser profetas, sacerdotes y reyes. Profetas al momento de anunciar y denunciar, anunciar la palabra y denunciar las injusticias. Sacerdote, porque somos parte del pueblo escogido de Dios, donde en asamblea ofrecemos al Señor nuestras oraciones. Y rey, no de una manera como podemos conocer el término rey, sino que nuestro reinado en el mundo es partiendo del servicio a los demás, administrando los bienes que el Señor nos ha dado en la creación y en la naturaleza. Yo te quiero invitar que el día de hoy reflexiones sobre el día de tu bautizo. Si sabes cuál es la fecha de tu bautizo, qué bueno, porque esa fecha la tenemos que celebrar como cuando celebramos el día en que nacemos a la vida biológica. Si no la sabes, pues busca dónde fuiste bautizado, pregunta a tus padres, a tus hermanos, a tus padrinos. Es muy importante saber esa fecha, en la fecha en que empezaste a ser hijo de Dios, empezaste a ser cristiano y tenerla grabada, tenerla presente. Vea tu archivo fotográfico y ve esas fotos. No lo veas como un acontecimiento social o familiar, sino el acontecimiento más importante de tu vida. Donde el Señor, ese día, dijo las mismas palabras que le dijo a Jesús cuando se bautizó. A ti y a mí, el día de nuestro bautizo, nos dijo, este es mi hijo muy amado en el cual me complazco. Te invito a que hagamos una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias por habernos llamado a ser hijo tuyo. Te damos gracias por habernos llamado a ser hermanos de Jesucristo y miembros de la iglesia a través del sacramento del bautismo. Danos la gracia de poder vivir plenamente nuestro compromiso bautismal en cada momento de nuestra vida, dando testimonio de tu amor hacia los demás y viviendo plenamente las virtudes de la fe, de la esperanza y la caridad. Concédenos nunca comportarnos como si no estuviéramos bautizados. Concédenos la gracia de que día con día renovemos nuestro bautismo ante ti, sobre todo en los momentos difíciles o en los momentos de prueba. Para que así, al hacer esta renovación, podamos escuchar estas palabras que tú dijiste el día en que tu hijo Jesús se bautizó. Este es mi hijo muy amado en el cual me complazco. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.